Hola, espero que estéis bien. Vamos con el tercer vídeo de Aprende a Componer. Ya vimos en el vídeo 1 dónde están las notas en la guitarra y en el vídeo 2 qué tipo de acordes se utilizan en el flamenco. En este tercer vídeo vamos a ver los modos del flamenco, que son 3, mayor, menor y flamenco. Cuando empezamos a componer y queremos comprender lo que hacemos, enseguida miramos cómo está hecha la música del cante y del toque. Yo he compuesto muchos solos y falsetas y para progresar he tenido que analizar la música flamenca y aprender de libros de armonía y de los maestros de la guitarra. Ahora lo comparto con vosotros, empezando por lo más sencillo y ampliando poco a poco. Bueno, entramos en materia. Mirando este cuadro vemos en la primera línea las notas musicales. En la segunda línea observamos que a cada nota le corresponde un acorde. Si están escritos con mayúscula son mayores y los escritos con minúscula son menores. El primer acorde nos dice la tonalidad. Como aquí el primer acorde es do, decimos que la tonalidad es do mayor. También son mayores el fa y el sol séptima. Son menores el re, el mi y el la. Por último, el si con un circulito quiere decir disminuido y se usa poco. En la última línea ves que a cada acorde le corresponde un grado. Por ejemplo, el primer grado de la tonalidad de do mayor es do mayor, claro. El segundo grado es re menor, el tercer grado es mi menor, el cuarto grado es fa mayor, el quinto grado es sol séptima, el sexto grado es la menor y el séptimo grado sí disminuido. Por otro lado, algunos sabréis o habréis oído que hay varios modos, jónico, dólico, frigio, etc. Está bien saber todas esas cosas, pero para lo que nos interesa, que es componer para guitarra flamenca, vamos a simplificar diciendo que básicamente en la música, en general hay dos modos, el mayor y el menor. Por ejemplo, la casita de música. La cajita de música. La cajita de música. Eso está por tono mayor, ¿veis? Sol mayor. O los campanilleros. Etcétera, que va por la menor. O el romance anónimo. Como sabéis, va por mi menor. Y la segunda parte, por mi mayor. Y la segunda parte, por mi mayor. Y la segunda parte, por mi mayor. Entonces, en el flamenco, como en todas las músicas, hay palos que se tocan o cantan en modo mayor, como por ejemplo las alegrías, las colombianas, la guajira, el garrotí. Y otros en modo menor, como la farruca, milonga, campanilleros, etc. Aunque entre los flamencos decimos tono mayor o menor, más que modo mayor o menor. Pero además de estos modos, mayor y menor, en el flamenco hay otro modo, el más importante, que solamente se da en el flamenco. Y lo llamaremos, para entendernos, modo flamenco. Aquí entran la soleá, la seguirilla, tangos, malagueñas, bulerías, cante de levante y muchos más. Vamos a empezar por el modo mayor. Realmente existen doce tonos mayores, que son como las notas y sus sostenidos. Ya lo vimos en el vídeo 1. Tú puedes componer por tono mayor, por do, por do sostenido, por re, por re sostenido, por mi, por fa, fa sostenido mayor, todo mayor. Por sol, por sol sostenido, por la, por la sostenido, por si. Esos son los doce tonos. Pero en la guitarra flamenca, sobre todo de acompañamiento, no vas a tener que utilizar doce tonos, sino solamente tres, en principio. El do mayor, el mi mayor y el la mayor. Así podemos tocar, por ejemplo, alegrías por do mayor. O podemos tocar colombiana por mi mayor. O podemos tocar guajira por la mayor. La mayor. Ya veremos más adelante cómo esto se amplía principalmente en la guitarra de concierto. Ahora vamos a ver los acordes de cada una de estas tonalidades según la teoría musical y después según el flamenco. Cuando componemos por estas tonalidades, vemos aquí los acordes que según la teoría musical corresponden a cada tonalidad y que podemos utilizar. Por ejemplo, si yo quiero componer algo por do mayor, yo puedo poner un do mayor, puedo poner un re menor, puedo poner un mi menor, fa mayor, sol séptima, la menor, si disminuido. Como veis, son mayores los grados 1, 4 y 5, que son los más importantes. Son menores los grados 2, 3 y 6, que son menos usados. Y finalmente el grado 7, que es el menos utilizado. Y ahora vamos a ver cómo utiliza el flamenco los acordes de cada tonalidad. Como vemos, el tercer grado ahora, el flamenco no lo utiliza menor, sino casi siempre mayor. Y lo hace haciendo una bajada de medio tono con el cuarto grado. Tú estás cantando o tocando por caracoles y de repente haces un semitono, fa, fa, mi. El mi, que debería ser menor, se ha convertido, en el flamenco lo ha convertido en mayor. Lo mismo ocurre con el quinto grado y el quinto grado sostenido. Tú estás tocando o por alegrías o cantando por alegrías de Córdoba. Y has puesto 2 séptima y 6 séptima, que es el semitono. Quinto sostenido, quinto. Esta es la segunda particularidad que hace el modo mayor. Y la última es que el grado séptimo prácticamente desaparece. No se usa. En principio, solo nos vamos a fijar en estos tres cambios. Ya ampliaremos más adelante, así dejamos tiempo para ir asimilando. Lo mismo ocurre con el modo menor, en el que directamente vemos los acordes que emplea el flamenco. Si tú quieres componer algo por mi menor, pues emplearás el mi, el sol, el la, el séptima, el do séptima, el re séptima. Como vemos, bueno, o si quieres componer por la menor, tú vas a utilizar el la menor, el do, el re, el séptima, el fa séptima, el sol séptima. Como vemos, en el flamenco se utilizan básicamente dos tonalidades menores, mi menor y la menor. Habría 12 posibles, como hemos visto antes también en el tono mayor. También comprobamos que los grados 2, 6 y 7 se usan poco. Igualmente observamos que se forma un semitono en el quinto grado y el quinto sostenido, igual que pasaba con el tono mayor. Tú estás cantando por mi longa y vas a poner... Y finalmente se utiliza el séptimo grado bemol, a menudo como una bajada que va hacia el sí. Tú estás haciendo algo por mi menor... El re séptima es el séptimo grado bemol. Luego vas a poner un do... Luego vas a poner un sí. Hasta aquí hemos visto como el flamenco utiliza los acordes de los modos mayor y menor de una manera especial. Y ahora llega el momento de ver el modo flamenco. Un modo especial que se da solamente en el flamenco. Nosotros, sin entrar en teorías musicales acerca de esta tonalidad, vamos a ponerla de una manera práctica y simple. Viendo este cuadro, para entenderlo, tenemos que hacernos a la idea de que el modo flamenco es parecido al modo mayor. Con la diferencia de que el acorde final de falseta es el del tercer grado. Y muy importante que sea mayor. Así, por ejemplo, estamos tocando por mi mayor, que en el lenguaje flamenco se dice por arriba. Por ejemplo, por malagueña, y acabamos en mi. Estamos haciendo algo. Estamos poniendo do, estamos poniendo sol, estamos poniendo la menor. Y vamos a terminar. Y... Y terminamos en mi. La segunda diferencia es que el séptimo grado es mayor séptima. Así estamos tocando por la mayor, que en el argot flamenco se llama por medio, por ejemplo, por tiento o por bulerías. Y a veces, después del re menor, y otras no, pues, vamos haciendo. Y de repente ponemos mi. En mi séptima. Este mi séptima parece una modulación, pero nosotros lo vamos a entender con que el séptimo grado lo ponemos mayor séptima. De la misma manera, podemos tocar por fa sostenido mayor, principalmente utilizado para los cantes y toques de levante. Así pondremos... Podemos poner re, mi menor, la séptima, si, el do sostenido, séptima. Pero al final acabamos en fa sostenido. O, si tocamos por granaina, o por este tono que también se usa para otras cosas. Por sí, pues, podemos tener todos los acordes que hay ahí para componer. Observamos que lo que hace especial el flamenco son tres cosas. Hasta ahora, son las que hemos visto. Primero, que la tónica o nota final de falseta se hace en el tercer grado en bajada de semitono. Cuatro, tres, por ejemplo, de fa. Estoy haciendo algo por soleado. Fa mi. O, segunda cosa, que esta bajada de semitono se hace en distintos grados, de todos los modos. Por ejemplo, ya hemos visto en el modo mayor, cuando veíamos los caracoles. O, en el modo mayor y menor, cuando veíamos... Quinto sostenido quinto. Lo mismo en el modo flamenco, como hemos visto anteriormente, donde todo termina con semitono. Todo esto interesa que lo veas con la guitarra en mano y que lo vayas asimilando progresivamente. Resumiendo, hemos visto en este vídeo que en el flamenco hay tres modos, mayor, menor y flamenco. Y hemos estudiado los acordes que se usan en cada uno de ellos, de manera básica. De esta manera, hemos llegado al final de este vídeo. Si tienes alguna duda, puedes escribírmela. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!